Comprometidos en defender el proyecto revolucionario y el amor a Nicaragua, 120 militantes del Frente Sandinista recibieron su carnet del 40 aniversario de la Revolución. En saludo al 152 aniversario del natalicio del padre del modernismo, Rubén Darío. 120 compañeros y compañeras que hoy con mucho amor ratifican el compromiso, un compromiso que además es histórico, un compromiso de estar al lado del comandante Daniel, trabajando por nuestro pueblo para conquistar más victoria, trabajar por construir la paz que necesita nuestra Nicaragua, trabajar por construir prosperidad y bienestar para la familia. Ese es el compromiso que además se ve en los rostros lleno de mucho entusiasmo, mucha alegría, que significa todo el respaldo que le damos los militantes al comandante Daniel y al Frente Sandinista para llevar a nuestro pueblo por más victoria. En un acto solemne, los 120 militantes con orgullo recibieron el carnet, comprometiéndose a defender el proyecto de nación y llevar por los senderos de la paz a Nicaragua, junto al gobierno del comandante Daniel Ortega Saavedra y la compañera Rosario Murillo. Pues me siento primeramente orgullosa de ser Masaya, emocionada, gracias a Dios, fui una de las primeras personas que le entregaron el carnet de militancia a defenderlo con amor, con paz, con tranquilidad y esperando siempre que Dios ilumine a todos nosotros para seguir defendiendo al Frente Sandinista de la Liberación Nacional. Nos compromete más a defendernos en las conquistas de la revolución, en las conquistas del pueblo, a seguir siempre luchando y estar de frente y combatir a esto que intentaron, un golpe terrorista en nuestro gobierno y el cual nosotros seguimos defendiendo con interés para que nuestros hijos tengan educación, salud, puedan viajar por los parques, puedan andar con toda tranquilidad. La verdad es que nosotros esta militancia la seguimos con mucho cariño y con mucho amor, a pesar que hemos sufrido un dolor ahorita que estos terroristas, delincuentes nos han matado a nuestros compañeros en la zona de Red de San Juan, eso nos da mayor fuerza y fortaleza para seguir luchando y avanzando en las conquistas de la revolución. Les informó desde el departamento de Masaya, Carla Sáenz, Padilla, Multinoticias.